Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi cocina, la cocina de la metichara. Felicidades porque celebramos el Día de la Constitución Española. Y voy a hacer una receta para unos amigos que vienen con sus hijos y me han pedido, por favor, Alicia, haznos unos canelones. Así que hoy van mis canelones de carne rellenos de setas. ¿Y qué ingredientes llevan? Pues llevan tomate frito casero. Aquí arriba veréis la tarjetita de cómo hice el tomate frito casero dedicado a mi amigo Joaquín Zapata. También lleva carne, aproximadamente 430 gramos. Le pedí al carnicero que me hiciese una mezcla de ternera con cerdo. Lleva cebollita picada, perejil muy picadito, lleva mozzarella, queso mozzarella, aceite de oliva, 12 placas de canelones precocinados. Estos canelones tienen que estar 20 minutos metidos en agua caliente y removerlos de vez en cuando. Llevan setas y taque, aproximadamente 200 gramos, sal y pimienta. Una receta riquísima que vamos a comenzar a preparar ahora mismo. No os he comentado que la bechamel la acababa de terminar de preparar. También tenéis una tarjetita que os aparece ahí arriba cómo hago la bechamel para los canelones. Pero esta la acabo de terminar de hacer, así que os la enseño también cómo ha quedado. Ha quedado muy bien de textura y es con la que vamos a cubrir los canelones y con la que vamos a preparar también la base de los canelones. Entonces aquí tengo la sartén preparada para empezar a sofreír todas las cosas. Y el paso a paso será primero voy a sofreír la cebolla picadita, después las setas y después la carne. Comenzamos sofriendo la cebollita bien picada. Le añado las setas, si y taque igualmente van bien picaditas. Removemos y que se empiece a dorar. Ahora le añadimos la carne picada. Y lo vamos mezclando todo muy bien. Que se vayan mezclando bien todos los sabores. Ahora una vez que tenemos esto un poquito dorado y sofrito, pues le añadimos las especias. La sal, la pimienta negra molida al gusto. Cada una ya le va echando la cantidad que más le guste. Un poquito de nuez moscada. Remuevo. Y le añado un poquito de canela molida. En un principio no pensaba echarle canela, pero como me encanta el sabor que le aporta la carne, pues he decidido añadírsela a mi receta. ¿Veis? Canela. Sigo removiendo todo muy bien. Y ahora le añado el tomate frito. Casero que ya lo tenéis en mi receta, que siempre os lo comento. Removemos. Le añado dos cucharadas de la bechamel casera. Volvemos a remover y a mezclar. Todo bien mezcladito. Y el perejil picado. Y ahí mezclamos todo muy bien en la sartén. Ahora tengo preparado un paño que está limpísimo y especial para que se sequen las placas de los canelones. Y entonces voy sacando una a una y lo voy poniendo sobre el paño. En la receta pone que se tuviesen en agua caliente unos 20 minutos. Pero yo lo he tenido como media hora. Le he dejado 10 minutos más, porque aunque a pesar de que a los 20 minutos están al dente, pero como mi receta iba a ser para niños, quería que estuviesen muy blandita. La pasta muy piernecita. Y entonces la he tenido a remojo pues una media hora. 30 o 35 minutos. Ahora los voy extendiendo para que suelten el agua. Aplico la cama de la base de Bechamel en la fuente. Ahí le voy haciendo la camita de Bechamel. Y empiezo a rellenar los canelones. Tened cuidado que no se os salgan por los laterales cuando los enrosquéis. Bien, que están ahí bien metidos por los laterales. Y ya los voy colocando sobre la Bechamel en la fuente de cristal. Ahora una capa por encima de Bechamel. Una buena capa de Bechamel que los cubra todos bien. Quedan bien cubiertos. Entonces le aplico el queso rallado. Cada una que le aplique el queso que le guste. A mí me encantará mozarella, pero podéis añadirle el queso que más os guste. Y ya los tengo preparados. Dos fuentes. Aquí está preparado para meter al horno. Y ahora los voy a hornear 20 minutos a 220 grados, más 5 minutos más para gratinar. Vamos al horno. Guau, qué pintaza tiene. Madre mía del amor. Hermoso. Qué bonito y cómo huele. Esto tiene que estar para requechubarse los dedos. Benditos canelones. Pues aquí, mis queridos amigos y amigas de la Bechichara, voy a celebrar este precioso día con esta maravillosa comida. Dios os bendiga a todos. Muchos besos y feliz día. Gracias por ver el mundo. Bye. messenger. La緒ima.